No, esto va a estar muy bien comunicado. Dices que es una inversión seria. Hombre, no tan seria como la que acabo yo de firmar con tu hija, pero sí. Pero de esta no forramos. Eso es, acciones preferentes. Porque vais a recuperar todo el dinero que habéis perdido. Pero no va a salir mal, ¿no, Jorge? Por supuesto que no. Sobera ese desgraciado. No te estoy pidiendo que le perdones. Flix Latino. Tu cultura, tu entretenimiento. No te estoy pidiendo que le perdones.